Música Por una parte la conformación de estos equipos con ciertas características nos hacen que nos integremos ya conocemos el número de horas, la preparación pero además de eso tenemos que trabajar en conjunto y los maestros normalistas a veces batallamos para realizar esto último para trabajar en conjunto, en colaboración casi siempre estamos acostumbrados a trabajar solos y con esta integración a los cuerpos académicos pues tenemos que trabajar en conjunto y ahí es donde a veces se dificulta un poco y otra parte son las cargas académicas que asignan nuestras autoridades educativas para realizar nuestras funciones pero haz de cuenta que lo que está sucediendo es que cargan esta carga académica obviamente hacia la docencia y no dejan horas destinadas para realizar investigación lo cual repercute en la producción académica que se tiene que realizar a la hora de hacer investigación entonces bueno, ahí lo que tenemos para subsanar un poquito esta parte lo que tenemos que hacer es trabajar por nuestra cuenta en nuestros propios tiempos ahora extraordinaria de nuestra escuela en horario extraordinario y entonces bueno, esto causa otro problema pero aún así, sí lo hemos sacado adelante pero con mucho esfuerzo y bueno, esa es una parte la otra parte son los recursos los recursos económicos que se destinan para el apoyo y para realizar estos equipos de trabajo y sí metemos los proyectos al PAD con las características, con las metas, con las acciones integramos a los alumnos en estas propuestas pero a la hora que se distribuye estas acciones en la escuela ya no sabemos el peso que se le da y eso sí causa un problema porque después ya no tenemos el recurso financiero para realizar esas tareas y no pasa nada o sea, nosotros podemos ir gestionando para irlas haciendo pero el camino se va haciendo un poco cansado y difícil y aún así hemos podido salir adelante en mi institución somos el único cuerpo académico que está en esta escuela en 78 años que tiene nuestra institución lo conformamos en el 2018 y ahora fuimos evaluados en la segunda vuelta y nos volvieron a dar el primer nivel ¿por qué? porque nos faltó teníamos varias cosas que sí cumplíamos pero una de ellas fue esa producción en conjunto esto nosotros ya lo habíamos advertido porque hacemos evaluaciones internas y dijimos ¿qué está pasando? ¿qué tenemos que hacer? y ahí salió que la carga académica nos afectó en este punto y no pudimos subir al otro nivel en consolidación eso por un lado y por otro lado pues las actividades propias de organización nuestros directivos sí apoyan pero a veces dicen no, para eso no hay tenemos que dar prioridades para la escuela y lo entendemos pero se contrapone con las políticas educativas que están a los cuales nos tenemos que regir y eso hace un poco muy cansado ese camino para lograr esas medidas entonces estamos en esa lucha sí queremos sí tenemos los elementos tenemos los grados tenemos la experiencia hacemos redes estamos trabajando con universidades y estamos trabajando con equipos colaborativos de otros normales del país pero a veces el camino yo pienso el principal obstáculo es la organización y sí queremos pensamos que en este congreso íbamos a ser escuchados nuestras voces para ver qué hacemos porque las políticas educativas marcan unas cuestiones que tenemos que cumplir pero también el camino no nos ponemos de acuerdo como quien dice es un poco complicado y sí me preocupa porque podemos perder los registros bueno y yo digo bueno ok pero entonces me voy a conformar como grupo de investigación o a lo mejor es una idea de que los cuerpos académicos desaparezcan y eso es que nos lo digan no pasa nada podemos seguir haciendo investigación como grupos de investigación y sumar a nuestros estudiantes pero si yo tengo que pedir en mi escuela el tiempo el espacio porque la carga curricular es pesada en las normales entonces no voy a poder estoy de certeza si es como incertidumbre porque decimos bueno este si tengo yo digo yo quiero hacer el club de investigación y lo tengo en propuesta y lo empezamos y pandemia nos cortó pero me dicen sí pero ahorita no Lorena porque ahorita la prioridad es este diseño curricular entonces decimos bueno entonces por dónde tenemos que ir es más o menos un poquito complicado pero ahí vamos nos vemos